Hola amigos de los videojuegos, de nuevo ante ustedes para analizar los últimos lanzamientos en el mercado, los más aventajados gráficos, las aventuras más emocionantes y el sonido más espectacular. Hoy analizaré el popular juego Turtles. Tres, dos, uno, juegazo, Turtles, miren que graficazos, a todas luces se ve que es una tortuga entrando en un misterioso edificio, vamos allá a demostrar los reflejazos que nos caracterizan, hay unas interrogaciones, ey diablos, dentro de las interrogaciones puede haber algo malo, pero no en todas, no en todas las interrogaciones hay algo malo, aquí había una tortuguita que nos la cargamos a las espaldas y la llevamos a casita. bien, vamos a ver si hay otra aquí, sí, bombasa, bombasa, la tortuguita está cargada con explosivos, como hemos podido apreciar, claro que yo me muevo tan rápido que es difícil seguirme, aquí recargamos algo, que deben ser las bombasas, una cucaracha menos, fuck it, las cucarachas estas muerden, que raro, ya, vamos a intentarlo de nuevo, ya, una tortuguita, la casita, una interrogación, soltamos la bombasa, pero, ah, bien, 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 que reflejazos, que reflejazos, ni, ni casillas tiene estos reflejazos, son mejores tiempos, bombasa, ay, no puede soltar sino una bombasa a la vez, apunta eso amiguito, apúntalo, un gran truco patrocinado por Águila Calva, solo puedes tirar una bomba a la vez y salpitando porque el efecto de las bombas es muy, claro, es muy pobre, bombasa, fuck it, se mueve más rápido de lo que esperaba, vamos a intentarlo de nuevo, ánimo, tortuguita, qué rápido, Dios, qué rápido, cómo podrán hacer esto tan rápido, la tecnología avanza a pasos agigantados, vamos a ver, la tortuguita tiene que cumplir una misión que es la de coger las pequeñas tortuguitas y llevarlas a casita, si no te sale un monstruito o alien de dentro de las interrogaciones, qué reflejos, qué reflejos, la tortuguita está provista con unas explosiones que puede soltar a placer, que se pueden recargar en una estrella que vibra está en el centro, siempre y cuando uno tenga la agilidad suficiente, casi superhumana de evitar estos monstruitos que le caen detrás a toda velocidad, y yo digo que si no lo puedo esquivar yo, esto aparentemente es un juego dificilísimo para cualquier otro, ya, diablos, otra vez Game Over, lo intentamos de nuevo, cómo no, vamos allá, tortuguita, levanta ese ánimo, miren el terreno, qué bien logrado, se ve que hay florecillas, y hierba creciendo, anima tortuguita, tortuguita, retargamos las bombas, damos una bomba aquí, otra bomba aquí, habita aquí, habita aquí, bailla, habita aquí, ya te maquilla en Texas, ah, solo puedes coger una cada vez la llevamos a casita, De nuevo otra tortuguita A casita Otra tortuguita, una bombaza No puedes coger más No insistas Así la llevamos a casita Y ahí ya, ya está en casita Otra tortuguita Y a casita Bien, ese ruido nos indica que No tenemos más bombas Cargamos bombas Y seguimos soltándolas A todas estas cucarachas Alienígenas Invasoras Se mueven a una velocidad Endiablada Podremos pasar este nivel Tal vez, tal vez Tal vez Logramos Concluir una hazaña nunca vista En los anales de la historia del videojuego Cuántas Cuántas vidas me quedan Me quedaban Bueno, me queda una más Vamos a ver si podemos salvar Esta situación Soltamos una bomba por las moscas A ver si estalla ya la bombaza Porque la puedo soltar más Hasta que no está ahí esta Vamos a ver si viene un idiota de estos Bien, bien, bien Ya, ya La podemos llevar a casa Bien, amiguitos Esta es la manera en que se supera Un nivel Con estilazo Segundo nivelazo Vamos allá con la velocidad Que me caracteriza Que no tengo bombas No tengo bombas Y tanto contra mí Esto es peor que el comecocos Amigos, no he podido superar el segundo nivel Hasta la próxima Amigos, no te pierdas el próximo análisis de videojuegos En profundidad Ya 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 Ya